Hola, en esta primera sesión vamos a tratar el tema de antropología jurídica. ¿Alguna vez te has preguntado si es el derecho un elemento cultural? ¿Si puede el derecho impactar en las funciones de la sociedad? Y por último, ¿qué finalidad tienen las normas jurídicas dentro de la sociedad? Muy bien, si alguna vez has tenido este tipo de interrogantes, estás en el lugar correcto, porque la antropología jurídica es la encargada de brindarnos las respuestas. En el transcurso de esta sesión, revisaremos cuatro subtemas. Iniciaremos por el tema de la antropología, donde abordaremos el concepto y sus características principales. Luego abordaremos el tema del derecho. De igual manera, revisaremos qué es el derecho a través del concepto y características principales. Después abordaremos la relación que existe entre la antropología y el derecho, para finalmente arribar a lo que vamos a entender por antropología jurídica, pudiendo así revisar el concepto y sus características principales. Antropología. La antropología es una palabra que deriva de dos voces griegas, antropos, que significa hombre, y logos, que significa conocimiento, estudio o tratado. Por ello, vamos a decir que la antropología viene a ser esta ciencia social que estudia al hombre de forma integral. Es decir, la antropología se va a abocar al estudio de todo aquello que nos hace humanos. Así pues, los antropólogos van a dotar un enfoque amplio para comprender los diferentes aspectos de la experiencia humana. Precisamente a esto es a lo que le llamamos holismo. Características de la antropología. La antropología estudia las relaciones socioculturales, es decir, las relaciones humanas, las interacciones que se dan en grupos humanos dentro de espacios culturales. Toda realidad que permita la comprensión de lo humano puede formar parte de su investigación, de su campo de investigación. No olvidemos que la antropología, al ser una ciencia social precisamente, que tiene como objeto el hombre de forma integral, entonces le interesa todo aquello que está relacionado con su formación, con su evolución, con su desarrollo en sociedad. Asimismo, la antropología tiene un método flexible y es una ciencia social reflexiva. Es decir, va a partir siempre de la observación, de la indagación, donde va a desarrollar posteriormente una investigación. Derecho. ¿Qué es el derecho? Muy bien, el derecho tiene varias acepciones. Una de ellas, la que nos va a resultar útil para nuestra asignatura, es la acepción objetiva. Así pues, entenderemos que el derecho viene a ser el conjunto de normas creadas para solucionar conflictos de relevancia jurídica, con la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de una sociedad. Habiendo conocido grandes rasgos que viene a ser la antropología y el derecho, corresponde ahora revisar la relación que existe entre estas dos. Muy bien, dijimos que la antropología estudiaba al hombre, ¿verdad?, en sus relaciones socioculturales, teniendo también como principal objeto, además, el tema de la cultura, mientras que el derecho era el conjunto de normas jurídicas. A la antropología le interesa todo lo que hace el ser humano, cuando está interactuando con otros. Así pues, dentro de la antropología vamos a observar las tradiciones, las costumbres, la creación de normas, de normas sociales, de normas morales y también de normas jurídicas. Entonces, el derecho es parte de las creaciones culturales que realiza el hombre en sociedad. El derecho tiene como base, además, las relaciones sociales. Está orientado para servir a este grupo de personas, para servir al ser humano en tanto interactúa con otros. La antropología estudia la cultura que involucra las normas jurídicas, por las que un pueblo se regula. Nos toca abordar ahora la antropología jurídica. Ya hemos revisado los conceptos que la componen, de derecho, la antropología. Entonces, la antropología jurídica va a estudiar el derecho que se crea dentro de las comunidades, dentro de los grupos sociales y que permite, precisamente a estos, funcionar de forma organizada internamente. A la antropología jurídica le importa de forma puntual el derecho que se crea dentro de las comunidades nativas, indígenas, campesinas, porque observa cómo éstas, a través de costumbres, a través de tradiciones, consiguen una organización adecuada. Eso por un lado. Pero por el otro, también va a estudiar el derecho que tiene la comunidad por su parte frente al Estado. Es decir, el derecho a que este ente jurídico, político, es decir, el ente del Estado, les reconozca no sólo ese derecho interno de autoorganizarse, sino también el derecho al territorio, a sus costumbres, a sus tradiciones, etc. Son estas dos vertientes principales las que le importan a la antropología jurídica. Temas de interés de la antropología jurídica. Basados en los que hemos señalado hasta el momento, vamos a señalar ahora de que los temas que le importan a la antropología jurídica vienen a ser los derechos indígenas, el derecho a la identidad, el derecho al territorio, que se deriva de los anteriores, y el derecho a su cultura. En el transcurso de su investigación, de su preocupación por estos temas, va a encontrarse con ciertos problemas que son propios, precisamente, de la antropología. Va a enfrentar problemas como el racismo, la exclusión, la incomprensión, la desigualdad, entre otros tantos, que van a tener un impacto claro en la defensa y protección de los derechos ya antes señalados. Objetivo de la antropología jurídica. ¿A dónde estará orientada toda esa recopilación de información que realiza la antropología jurídica, todas las conclusiones a las que va a llegar? ¿Qué impacto tiene en el campo del derecho? ¿Para qué nos es útil? Muy bien, la antropología, lo que va a permitir es que el derecho tome toda esa información y pueda resolver conflictos de una forma mucho más justa, precisamente porque va a conocer causas, perspectivas, cosmovisiones, entre otras cosas, que van a permitir proteger los derechos de sus administrados. De la teoría a la práctica. En esta ocasión vamos a observar cómo aquellas recopilaciones, informaciones, investigaciones que se dan en el campo antropológico tienen una trascendencia en el campo jurídico. El Acuerdo Plenario 1-2015, en su Fundamento Jurídico 16, nos marca precisamente lineamientos para una adecuada aplicación jurídica del artículo 15 del Código Penal y señala así la obligatoriedad de una pericia antropológica. Es decir, que la antropología se va a hacer presente para asegurar que se aplique justicia en un caso determinado. Lo llevamos a un caso concreto. En el recurso de nulidad 1134-2016 de Madre de Dios, los jueces supremos establecieron que para definir el tema en materia de reducción, es decir, en un caso de violación sexual de menor de edad, se tenía que considerar el examen del perito antropólogo de la División Médica Legal 2 de Madre de Dios. Así tenemos el extracto que se ha extraído precisamente de la sentencia y nos dice Quien se ratificó en su pericia de antropología forense y señaló que el encauzado pertenece a la etnia shipibo y que en estas condiciones el advenimiento de la menstruación de una mujer significa que ya está en edad para tener pareja, mientras que en un varón es la fortaleza física. También precisa que el consentimiento de sus padres es suficiente para mantener una relación marital. Las edades pueden fluctuar entre los 13 y 15 años, inclusive con comuneros de 20 años y a la inversa también. Este recurso de nulidad lo que está haciendo es atender a una situación de costumbres, una situación que se da puntualmente en el pueblo o en la etnia shipibo para poder definir si está presente o si está ante un acto de violación sexual de menor de edad o no. Muy bien. Para ello solicita, como ustedes están observando, la pericia antropológica. Este perito lo que va a hacer es recabar la información verídica de cómo vive esta comunidad, cómo vive esta etnia. Para ellos es normal. Por tanto, no podrían calzar en el caso puntual todos los elementos de un tipo penal y condenarlo resultaría injusto. Conclusiones. La antropología jurídica es una herramienta valiosa en el campo jurídico. Permite analizar el impacto que tiene el derecho en las comunidades humanas. Su campo de investigación aborda todas las formas de convivencia humana con incidencia en las poblaciones indígenas. Y finalmente, nos permite la elaboración y aplicación de normas más justas y equilibradas. Gracias. Gracias.